Tú eres la luz que vio en las tibieras Abrió mis ojos poder ver Mi corazón adoró tu hermosura Esperanza de viaje eres tú Vine a adorarte Vine a mostrarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Y tú eres el grandemente exaltado Glorioso por siempre Señor Al mundo que creaste humilde viniste Y por él te hiciste por amor Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Y tú eres asombroso para mí Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad Sobre esa cruz 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 Amén